¡Puérdida! ¡Sí! ¡Las cuáritas son por relevo! ¡Puérdida ya todo en cuáritas! ¡Cuáritas! 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 ¡Así lo es! ¡Ojo, fecho! Uno se pone en medio y el otro se pone en la prosa ¡Así lo es bien! ¡Ahí vengan! ¡Preparados! ¡No! 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 ¡Ahí vengan! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Por ver y cambiar! ¡Por ver y cambiar! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!